Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí con Jonathan, que está en Múnich. Y bueno, me han facilitado un PowerPoint de ganoterapia en alemán. Y yo no sé alemán. Y Jonathan sí sabe alemán. Entonces hemos decidido traducirlo al español. Bueno, Jonathan, aquí estamos. Cuando quieras empezamos. Muy bien, Telo. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a intentar traducir lo mejor que pueda. No soy un traductor profesional, pero haré lo que pueda. Empezamos, pues, cuando quieras. Bueno, entonces vamos a hablar de ganoterapia en esta presentación que es muy bonita y que dio la doctora Jane en... En Berlín, exactamente. El sábado pasado fue que estuvo... hubo una presentación y estuvo allí en Berlín y presentó esto de aquí, que lo voy a intentar traducir. Bueno, empezamos, pues. Ganoterapia. ¿Qué es la ganoterapia? Bueno, pues la ganoterapia es un enfoque entero, ¿vale? De la medicina complementaria alternativa. Existen cuatro observaciones en la ganoterapia. La primera es que las enfermedades salen por dos razones, ¿no? Se forman por dos razones. Por las toxinas y porque los sistemas corporales no están en balance, no están balanceados. Número dos, el ganoderma... O sea, observación número dos. El ganoderma refuerza el cuerpo y el cuerpo se sana a sí mismo. Bueno, después... Número tres. Las reacciones no son causadas por el ganoderma. O sea, al tomar ganoderma, las reacciones al tomar el hongo Reisi no son causadas por el propio... Las reacciones no son causadas por el propio ganoderma, sino que el sistema inmune trabaja en los sectores problemáticos, ¿no? Y la número cuatro es que la dosis del ganoderma se determina dependiendo del estado corporal y no se determina dependiendo de la molestia, ¿vale? De la molestia que esté teniendo el paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva que dice que nuestro cuerpo es atacado diariamente. En este caso, por el estado de diapositiva, por factores interiores, exactamente, factores interiores, que vienen siendo pues lo que comemos, ¿no? Lo que tomamos, pues pueden ser medicamentos, pueden ser bebidas gaseosas, productos lácteos, pan, comida procesada, comida enlatada, etcétera, etcétera. Los factores exteriores, pues vienen siendo los desodorantes, los perfumes, la cosmética, etcétera, etcétera, ¿no? La contaminación, el agua contaminada, el agua con demasiado cloro, que es la causa, ¿vale? De las enfermedades, que es la acumulación de toxinas, ¿vale? Por ejemplo, el hongo cándida, el hongo cándida, que es más bien conocido por el asesino silencioso, que le llaman. Después, las dietas con demasiado ácido, ¿no? Las dietas adjudicadas, las intolerancias a las comidas, drogas, medicinas. Drogas, bueno, las medicinas vienen siendo drogas, ¿no? Pero también drogas ilegales, por supuesto. Pues metales pesados, estrés, eso son las, bueno, las toxinas, ¿no? Las toxinas forman o se forman en síntomas. Y los síntomas son las infecciones, la inflamación, o sea, inflamaciones, degeneraciones, alergias, enfermedades crónicas, etcétera. Y eso lleva a una sobrecarga. Y cuando hay una sobrecarga, pues ahí empiezan los problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Toxinas acumuladas en el cuerpo. Existen dos tipos de toxinas. Las toxinas solubles en agua, que vienen siendo la mucosidad, el sudor, la orina. Y las toxinas solubles en grasa, que vienen siendo, pues, las heces. Vamos a ver, entonces, ¿el cuerpo cómo maneja esas toxinas? Pues existen tres etapas de defensa, ¿no? La primera etapa de defensa es la expulsión. Entonces, el cuerpo intenta expulsar las toxinas. La segunda es, la segunda etapa es la etapa de almacenamiento. Y la tercera, o sea, almacenar las toxinas. Cuando ya no puedes expulsarlas. Y la tercera es la aparición de tumores. O bueno, tumores o enfermedades, etcétera. Sí, mira, aquí quería yo añadir, Jonathan, efectivamente, porque, bueno, tanto tú como yo hemos estudiado mucho nutrición últimamente. Sí, claro. Y el cuerpo, cuando ya no puede eliminar más tóxicos de los que está acumulando, pues, como tú bien dices, la contaminación, el estrés mismo, la producción de hormonas como el cortisol, que al final produce radicales libres, y la alimentación procesada y demás, llega un momento que cuando ya no puede eliminarlo, empieza a almacenarlo en los tejidos grasos. Hay mucha gente, es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy gorda, no come, y es porque los tóxicos lo está acumulando dentro de las células adiposas. No comen, pero no adelgazan. Sin embargo, están con un cuerpo lleno de tóxicos. Porque como el cuerpo ya no puede eliminarlos y cuando llega un momento que tampoco puede llegar a acumular más, es cuando empiezan a generarse tumores porque hay alteraciones del ADN a nivel genético y empieza a haber crecimientos no positivos. Y además, estuve poco hace poco leyendo que la insulina, que es una hormona anabólica, que se produce sobre todo por mucho azúcar y muchos hidratos de carbono simples, produce al final una especie de efecto anabólico alterando genéticamente el crecimiento de aquellas células que no tienen que crecer. Vamos, un cóctel peligrosísimo. Claro, y ahí aparecen los tumores, claro, exactamente. Esto es muy peligroso. Bueno, pues... Vamos a ver, el primer nivel, ¿no? Que es un poco resumido. El cuerpo intenta, como bien ha dicho Teo, el cuerpo intenta expulsar las toxinas a través del sudor, la orina, la mucosidad, las heces, etc. Ese es el primer nivel, ¿vale? El segundo nivel, cuando ya el cuerpo no puede seguir expulsando esas toxinas, pues las empieza a almacenar. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que acaba de decir Teo, ¿no? Entonces, aquí lo que pone es las toxinas no procesadas, ¿vale? Las toxinas sin procesar que se han acumulado son cristalizadas, calcificadas o son unidos con el tejido corporal. O sea, exactamente lo que has dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues sí, se cristalizan en ácido úrico, que es muy peligroso, y en piedras. Por ejemplo, no sé si las piernas en el riñón, seguramente, ¿no, Teo? Mira, hay una cosa muy curiosa. En la vesícula biliar, por ejemplo, cuando una persona no consume grasas suficientes, porque se ha llevado una tendencia a eliminar la grasa de la alimentación, se ha llevado un exceso muy grande de hidratos de carbono que hace que aumente el nivel de insulina en sangre impide la absorción o procesos de los alimentos grasos, por muy pocos que sean. La bilis, como no se produce porque no hay una cantidad suficiente de grasas, sino porque hay un exceso de hidratos de carbono, ese exceso de producción de insulina impide la producción de la vesícula biliar de la bilis, y al final en la vesícula biliar se van produciendo cálculos biliares en la bilis, en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, y como la vesícula biliar parece que no sirve para nada, vienen los médicos y te quitan la vesícula biliar. Cuando los mamíferos, los que somos animales carnívoros, tenemos vesícula para procesar las grasas. Los herbívoros, por ejemplo, no tienen vesícula biliar. Esto es una demostración de que somos carnívoros. Entonces, fíjate tú, qué curioso, ¿no? Las piedras en diferentes órganos se generan porque no hay un proceso digestivo correcto y al final se van acumulando las toxinas en esas piedras también, efectivamente. Claro, claro. Cierto, cierto. Es muy importante también, sobre todo, habría que beber mucha agua, ¿no? Para... bueno, de eso ya hablaremos después. Entonces, el tercer nivel, ¿qué es? Pues, como bien hemos venido diciendo, la formación de tumores, ¿no? Formación de tumores de varios tipos. Entonces, las toxinas que permanecen en el cuerpo durante un tiempo largo, ¿vale? Llevan a problemas de salud como los tumores, que son células anormales, entre paréntesis. Entonces, es lo que se ve ahí. Eso es el principio, ¿no? Esto es en inglés, más bien poco inglés. Pero vemos que se va, ¿no? Se va agrandando el tumor, ¿no? Hasta llegar a un cáncer, ¿no? Y el cáncer ya va a la raíz, ¿no? A la raíz del órgano y ahí, en fin, ahí sí que empiezan los problemas de verdad. Yo creo que es curioso porque es muy común que hay muchas mujeres que tienen pólipos en sus partes genitales. Si no se tratan, poco a poco van creciendo más hasta que al final se convierte en un adenocarcinoma, que al final se convierte en un cáncer y luego se hay una metástasis. Es un proceso que el cuerpo va intentando buscar la manera de sobrevivir, según algunas teorías, y al final se genera un tumor en cualquier parte, ¿no? Pues sí, pues mira, si puedo decir algún momentito, un paréntesis. Mi mujer, ¿no? Mi esposa, tenía pólipos en el intestino. Entonces, ¿cómo lo supo? Bueno, pues tuvo dolores de barriga, ¿no? Le empezó a doler la barriga más intensamente cada vez, ¿no? Entonces, fue al médico y el médico le recomendó que fuese a chequearse todo eso, ¿no? Entonces, fue y resulta que tenía un... ¿Uno o dos? ¿Qué tenía? ¡Cuatro! ¡Uh! Que no, eran cuatro pólipos. Eran cuatro pólipos los que tenía. Entonces, en ese tiempo, habíamos acabado de conocer el ganoderma, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hice? Pues le di ganoderma hasta la saciedad, con el resultado de que un año después, ¿vale? Para... O sea, fue a verse otra vez, ¿no? A chequearse. Y, ¿qué pasó? Que ya no tenía nada de nada, ¿vale? O sea, no tenía pólipos ninguno. Entonces, esta es una de las pruebas de que el ganoderma no es ningún chiste, ni ninguna falacia, sino que el ganoderma es, de verdad, ayuda mucho, ¿no? Y eso es lo que... ¿No? Esa fue nuestra... Nuestra experiencia con el ganoderma. Sí, sí. Está claro que es un superalimento que además ayuda a desintoxicar más el organismo, alcalinizar y oxigenar. Bueno, aquí tenemos... Explícanos un poquito lo de Warburg, porque esto es muy interesante. Ah, sí, Otto Heinrich Warburg, claro, fue el premio Nobel de la Paz, ¿no? El doctor que ganó el premio Nobel de la Paz en el 1931 para psicología. Bueno, pues descubrió la causa para el cáncer en el 1923. Esto lo podéis ver vosotros en Google, en cualquier parte. Y lo que destaca, lo que dijo él, es que el cáncer no se... O sea, se forma en el tejido... O sea, un momento. El cáncer... A ver lo que pone aquí. El cáncer se forma por un tejido que está demasiado ácido. Y donde hay poco oxígeno. Eso es exactamente lo que pone en esta frase. En alemán, ¿no? Entonces... Ah, claro, y también dijo que las enfermedades no pueden sobrevivir en un cuerpo básico, ¿no? Aquí dice básico, pero yo pienso que es... Sí, que está en un medio alcalino en su estado normal. Es decir, ni excesivamente ácido ni excesivamente alcalino. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Así es. Y aquí explica un poquito el ganoderma, las enzimas, la espirulina, el clórdices y la piña que tienen coenzimas que ayudan a que el organismo mejore todos sus procesos biológicos ayudando a alcalinizar, ¿no? Exactamente. O sea, juntando todos estos alimentos, pues, claro, se alcaliniza el cuerpo y ayuda más fácilmente a expulsar las toxinas. Bueno, aquí, lo que viene a decir esta diapositiva es lo que significan realmente las enzimas. Bueno, entonces, hoy en día faltan enzimas en nuestra alimentación, ¿no? Como aquí vemos, pues, comida con demasiada grasa, demasiado procesado, ¿no? Etcétera. Entonces, si vamos un poquito más para abajo, se ve muy bien todo esto que faltan, las enzimas faltan en nuestra alimentación y esto, esto, fermínete, energí, ahí significa energía, o sea, que va cada vez a menos, ¿vale? Entonces, sin enzimas, ¿no? Es la sacarosa y la glucosa y la fructosa, ¿no? ¿Explica un poco esto, Teo? Sí, sí, por favor. ¿Qué significa el bloque de la izquierda? El que tiene un montículo grande y el de la derecha que tiene un montículo pequeño. Es decir, we vote enzim, ¿qué significa? ¿Con enzimas o sin enzimas? No, esto es sin enzimas. Vale, el primero de la izquierda es sin enzimas. Sin enzimas, exactamente. Vale. Y el de la derecha es con enzimas. Yo creo que entender que sin enzimas el cuerpo no puede asimilar la glucosa y la fructosa porque no hay enzimas para procesar los procesos de asimilación, disgregación, porque al final la glucosa, la fructosa, las proteínas, los aminoácidos, si no hay enzimas, no se disgregan, no se asimilan. El cuerpo no puede, sin embargo, si tiene, sí puede, ¿verdad? Exactamente. Es que el hombrecito le es mucho más fácil procesar las enzimas, o sea, procesar la glucosa, perdón, la sacarosa, etcétera, cuando hay enzimas suficientes. Muy bien. A ver, déjame un momentito. Perdón, Ateo, que es que el perro se me está llamando. ¡Celia! ¡Celia! Mira a ver a tu perro, que no me toque la puerta, por favor. Si no tenemos un estorbo aquí. Vale, ya estamos de vuelta. Vale, ahora ya. Bueno. ¿Por qué las enzimas son tan esenciales en la alimentación? Bueno, primero, las enzimas fortalecen el sistema inmune. Segundo, las enzimas restablecen el nivel de energía y vitalidad. Tercero, las enzimas regeneran la belleza, ¿no? Y la palabra está... Te refrescan interiormente, no te sientes más fresco, con más energía. Cuarto, las enzimas ayudan a los nutrientes a absorberse más fácilmente. Y quinto, vamos a ver, las enzimas restablecen una digestión, o sea, que la digestión ya funcione perfectamente. O sea, que la digestión trabaje de forma efectiva. Sí, sí. Además, mira, yo esto es una cosa que siempre lo he estudiado. El problema es que los alimentos, cuando se calentan mucho, cuando están muy fritos, o calentados en microondas, por ejemplo, en microondas es horroroso, porque destruye todas las enzimas, desnaturaliza. El exceso de calor destruye las enzimas y coenzimas, por ejemplo, las enzimas proteolíticas, las enzimas que ayudan a asimilar las grasas. Si tú comes todo muy frito y muy procesado, no asimiles los alimentos, engordan y no te vitalizan. Ese es el problema. Esta es una de las virtudes... Eso lo vamos a ver más para adelante, que hay una diapositiva que lo explica muy bien. Vamos a ver. Alimentos verdes. Bueno, esto es muy importante, por supuesto. Bueno, lo verde, todo lo verde, alimenticio, es una fuente top. Es una fuente muy buena de neastofen, ¿cómo es la palabra, hombre? Nutrientes, exactamente. Nutrientes, o sea, micronutrientes y fitonutrientes. O sea, que lo verde, los alimentos verdes tienen mucha vitamina A, mucha vitamina B, vitamina K y magnesio. Bueno, lo que falta ahí es el potasio. El lo verde también tiene mucho potasio. Que es también, o sea, el magnesio sin el potasio y el potasio sin el magnesio no consiguen trabajar muy bien. Los dos se complementan muy bien entre sí. Después, lo verde tiene muy pocas calorías y mucha fibra, muy importante para la digestión. Y lo verde tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes son los que luchan contra los radicales libres, que son las toxinas que hacen que nuestro cuerpo envejezca. Es muy importante también. Después, siguiente diapositiva. Falta de micronutrientes. ¿Ves? Esto es lo que decía antes. Aquí hay una... A ver la cámara aquí. Exactamente. Mira, entre 1950 y 1999... Vamos a ver... No, 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 no era esto. Un momentito. Aquí nos explica que desde ese periodo los alimentos han perdido mucha cantidad de micronutrientes. Es decir, no es la naranja del año 2019 que la naranja del año 1999. ¿Eso se refiere a eso? Ya, claro. Sí, pero había otro... Creo que está más para abajo, que es que lo decía muy bien, creo. Un momentito. Partes por millón. Ah, mira, aquí está, hombre. Es la... En vez de un poquito más para arriba, entonces, o sea, la anterior. La diapositiva anterior. Ahí está. Estas son las rutinas por partes por millón. Bueno, entonces, en el 1910, aquí, ¿no? Que habían 500, de 450, 500 partes por millón de todos estos micronutrientes. Y ahora en el 2006, pues como todo está tan procesado y tan, bueno, tan procesado, pues el 2006, pues ya, o sea, en vez de 500 partes por millón, ya perdió un montón de calidad los alimentos y en el 2006, ahora estamos casi en el 2020, pero en el 2006 ya, pues, había bajado a 50 partes por millón. Vamos a ver, la siguiente diapositiva. Ah, mira. Las tierras de cultivo están agotadas. Es el título. Vamos a ver. Los métodos de cultivo hacen que lo verde de hoy en día no lleven tantos micronutrientes, como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, esto es lo que decía. En el 1950, un plato de espinacas, o sea, solo uno, o sea, con un plato de espinacas te alimentabas suficientemente con suficiente hierro, ¿vale? Y en el 1997, o sea, 47 años después, tenías que tomarte 40 platos de espinacas para tomarte el mismo, o sea, el mismo hierro, ¿no? Entonces, esto es una comparativa bastante fuerte. De 40 a un plato, madre mía. Muy bien. Vale, pues los... Vale, la... ¿Cómo? Sí, sí, esta es la pirámide alimentaria. O sea, en el título dice que la alimentación de hoy en día no tiene tantos nutrientes, o sea, contiene muchos menos nutrientes. Entonces, en la pirámide, vamos a ver... Pues aquí vemos un... Vale, carne roja, mantequilla. Arroz blanco, pan, pasta, patatas, o sea, eso es lo que más se usa hoy en día. Y eso es lo que más azúcar contiene, en realidad. Después, las personas usan, o sea, se toman de una a dos veces por día, queso y leche, productos lácteos. Y es lo que se está... ¿No? O lo estoy viendo mal. O sea, es lo que se come menos y lo que se come más. ¿Verdad? ¿Verdad? Al final estamos... Aquí ponen las prioridades de los alimentos. Y wheat, rice, wheat, bread, wheat, pasta, patatas, es decir, la pasta, el arroz, el trigo, los cereales, que son todos hidratos de carbono, la leche, que tiene lactosa, también son hidratos de carbono. Al final son alimentos muy procesados, porque el arroz está contaminado con metales pesados. Y aquí lo que está diciendo es que al final, todo lo que estamos comiendo está muy procesado o es muy escaso en nutrientes, porque todos los terrenos donde se cultivan están muy escasos de nutrientes por la sobreindustrialización de los cultivos que se han realizado. Entonces, realmente lo que nos está diciendo es, en esta diapositiva, si yo no entiendo mal, sí, que tienes que hacer mucho ejercicio, pero al final, si la nutrición es muy defectuosa, tenemos que complementar de alguna manera, ¿cierto? En esta diapositiva nos está diciendo que deberíamos de comer el doble de vegetales que tiene proteínas y granos, es decir, aquí se ve en el lado izquierdo de la señorita, tartas, cervezas, hamburguesas, y ahora en la derecha, vemos alimentos verdes y frutas y verduras, ¿verdad? Sí, claro, lo que está diciendo en la diapositiva es que cómo de balanceada es nuestra alimentación. Entonces, idealmente tendríamos que consumir más comida básica, o sea, más comida, sin procesar, como fruta y verdura, en vez de comidas, o sea, de alimentos, pues, como carne o pescado, que son alimentos ácidos. O sea, tiene que haber un balance, ¿no? Tiene que haber un balance. En el muñeco de la derecha vemos que come muchas verduras y está delgadito, y en el muñeco de la izquierda, como consume muchos tóxicos, está muy gordo, porque en la grasa está acumulando esos tóxicos que no puede eliminar y procesar. Claro, exactamente. Efectivamente. Esto, esto. Bueno, esta diapositiva es muy bonita, a ver lo que significa. A ver, la ganoterapia, bueno, es más o menos un resumen. Bueno, la ganoterapia que es el, lo que dije al principio, este, el enfoque, claro, el enfoque completo, ¿no?, de la medicina, del, o sea, no de la medicina de, o sea, de la medicina de occidente, allí está, de oriente, hombre, jolinas, es que no me salía la palabra. La medicina de oriente. Vamos a ver, hay 11 sistemas en nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema reproductivo, el sistema inmune, el sistema digestivo, etcétera, ¿vale? Entonces, todos los sistemas están unidos entre sí. Ningún sistema puede sobrevivir sin el otro. Bueno, o sea, se necesita, el cuerpo necesita de todos los sistemas. Pues la ganoterapia, o sea, la ganoterapia refuerza los sistemas del cuerpo y cambia el cuerpo de manera que tenga la fuerza suficiente para, o sea, para resolver las enfermedades, o sea, para evitar o sanarse, ¿no?, de esas enfermedades. Eso es lo que viene a decir. Sí, esto, yo me acuerdo que, bueno, con todo lo que he leído yo, igual que tú, al final estamos hablando de que el ganoderma lo que hace es regular, modular, sincronizar, que todos los órganos, todas las vísceras y todos los sistemas de los ritmos funcionen de forma correcta, allá donde lo necesite. O sea, no es un medicamento, es un superalimento que tiene esa gran capacidad. Y entonces es un poquito lo que estás explicando tú, efectivamente. Vamos a ver, la medicina convencional, que viene siendo los medicamentos, versus la ganoterapia. Aquí la doctora Jane está haciendo como una comparación. Los medicamentos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un medicamento? Uno solo, ¿no?, pues ayuda a un órgano en específico, en vez del ganoderma, que ayuda al cuerpo, sin especificar, ¿no?, ayuda al cuerpo entero. ¿En qué se enfocan los medicamentos? Se enfoca en la enfermedad. El ganoderma se enfoca en la salud. Pues los métodos del medicamento es mejorar la enfermedad o controlar la enfermedad. El ganoderma lo que hace, el método del ganoderma, es la prevención de la enfermedad. Pues los productos, ¿qué son? Pues medicamentos con efectos secundarios. Y el ganoderma, pues, es todo 100% saludable y no tiene efectos secundarios de ningún tipo. ¿Cuál es la meta de los medicamentos? Pues sanar, o sea, salvar las vidas en casos de emergencia, corregir síntomas y controlar, ¿vale? En vez del ganoderma, que es wellness, ¿no?, el bienestar, vivir una vida larga y mejorar la calidad de vida. Entonces vemos que son dos cosas completamente diferentes. Y después, aquí dice, ¿por qué ganoterapia? O sea, ¿por qué deberías hacer la ganoterapia? Para una mejor salud a largo plazo. Bueno, o sea, no a corto plazo como es el medicamento, porque el medicamento va al síntoma y no a la raíz, ¿no? Bueno, sino que es a largo plazo. Es para eliminarte esa enfermedad. El cuerpo ayuda... Perdón, o sea, ayudar al cuerpo a encontrar el balance, ¿vale? Que es la homeostasis. Viene siendo la homeostasis. Entonces, rejuvenece las células y ayuda a tener una... O sea, a que el cuerpo tenga una facilidad en regenerar su cuerpo. Bueno, entonces viene siendo esta diapositiva. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, estas son las cinco... 5 columnas, exactamente las 5 columnas de la salud. O sea, perdón, las 5 columnas de la ganoterapia. La primera columna es la medida de acidez. El valor pH, ¿vale? El balancear el valor pH en el cuerpo. La segunda es mejorar la circulación sanguínea. La tercera es reforzar y regular el sistema inmune. Y después, o sea, la cuarta sería aumentar el suministro de oxígeno. Y la quinta sería subir la resistencia contra el estrés. Vale, las bases de la ganoterapia. Sí, bueno, estas son las cinco fases, ¿no? Entonces, la primera fase, ¿no? La primera base, según... Es que yo les llamo... Perdón. Yo les llamo bases, ¿no? Entonces, la primera es el escáner, que dura de 1 a 30 días. La segunda es la desintoxicación, que dura de 1 a 30 semanas. O sea, ahí el ganoderma vas desintoxicando de todas las toxinas que están... O sea, que fueron acumuladas durante todos estos años, ¿no? Entonces, la tercera es la regulación. La regulación de los sistemas nerviosos. La cuarta... Si quieres añadir algo, añade lo que quieras, ¿eh? Me puedes interrumpir cuando quieras. La cuarta... Establecer resistencia. ¿Vale? Que esto dura de 6 a 24 meses. O sea, que tú no te enfermes por cualquier cosa, por andar descalzo, ¿no? O por salir y que te dé un aire y ya estés enfermo, sino que es establecer la resistencia del cuerpo. Y el número 5, la número 5, que es el rejuvenecimiento. ¿Vale? El rejuvenecimiento de las células, que esto ya dura de... A partir de un año, ¿no? De 1 a 3 años, dice aquí, pero en realidad, yo creo que es un poquito más. Entonces, a la derecha pone... Balance... Vale, o sea, todo esto viene siendo balance, ¿no? Y... O sea... ¿Cómo lo traduciría? O sea, mejores poderes de sanación. Más o menos. Muy bien. Vamos a ver. La ganoterapia es un manager de la salud, ¿no? Más o menos. Durante las fases de regulación, escáner. Desintoxicación y regulación puede ser ¿No? Que... Ya saben, y el personal... Vale, o sea, aquí está hablando de la... Madre mía, que eso no... Escapa la palabra. Corta esto, te digo, corta. Corta esto, que es que se me escapan las palabras. Normalmente... Una pregunta. ¿Piensas en alemán ya, porque llevas mucho tiempo, o piensas en español? Es que pienso en alemán, ese es el problema. O sea, que yo veo algo así. O sea, yo traduzco... Traduzco mucho mejor del español al alemán que del alemán al español, ¿no? Es que llevo demasiado tiempo aquí, la verdad. Debería de hablar más. Aquí está hablando de la crisis curativa, exactamente. O sea, que puede ser que las personas, ¿no? Que las personas tengan un... Como una crisis, ¿no? Aquí está diciendo, ¿no? Crisis curativa. O sea, Heil Krise significa exactamente crisis curativa. Muy bien. Entonces, el hongo reisi, el ganoderma, es un buen medidor, muy buen medidor, para ver en qué nivel está el cuerpo. ¿Vale? De... En qué nivel de homeostasis está el cuerpo. Si ya está alcanzando la homeostasis o si está muy lejos de la homeostasis. Entonces, si no... ¿Me nunca le haré reacción al esto? Si... Vale. Si ya no estás sintiendo que tu cuerpo esté... O sea, que el cuerpo se está sanando, significa que tu cuerpo está en equilibrio. Completamente. ¿Vale? Si ya no notas que ya... Que ya, mira, me dolía esto y ahora ya se me está pasando, etcétera. Ya es que el cuerpo ha alcanzado la homeostasis. Tu estimulación... Espera que había otra... La última frase... De... A ver, ponla... Ahí está. A través de la modulación del sistema inmune podemos llegar a la homeostasis. Muy bien. Entonces... Si el margen de salud se mantiene se puede conseguir una vida larga. Eso es lo que dice la última frase. Es una frase muy bonita. Vale. Entonces, la sanación no transcurre linearmente como vemos en la imagen de la izquierda. sino que es... O sea, no es linear. ¿No? O sea, que sigue de... Sube poco a poco, luego baja otro poco, luego sube mucho, luego baja otra vez, ¿no? Y eso es... Lo ideal sería que transcurriese en linear, pero en realidad no es linear. ¿No? Entonces, podemos ver... Yo he visto muchas veces que en una temporada el Ganoderma me estaba haciendo mucho bien, ¿vale? Y otra temporada ya como que no... O sea, exactamente como está describiendo en la imagen de la derecha. Y eso es... Es una verdad muy grande, la verdad. Vamos a ver... La Ganoterapia es una ciencia preventiva. También, o sea, no solo es una ciencia sanadora, sino que también es preventiva. El Ganoderma el Ganoderma puede traer al cuerpo, ¿no? Traer. El Ganoderma puede transformar, exactamente, transformar al cuerpo en un balance, en el balance natural. Después vemos salud, fase previa a la enfermedad, luego vemos la enfermedad y después lo rojo que es la muerte. La fase azul, digamos, que es la homeostasis, que es el equilibrio. La fase previa a la enfermedad es que las células o el tejido no están en equilibrio. Pues, la fase de la enfermedad en sí es que los órganos o los sistemas no están en equilibrio, esa ya ya es la enfermedad y luego ya ya no existe nada más. Esa es la muerte. Muy bien. Mira, esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Esto es la... 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 de esto. Mira, lo estuve explicando la doctora Jane que normalmente cuando vemos un síntoma o un dolor o tenemos diabetes o cáncer o fibromialgia o obesidad suele ser la punta del iceberg y lo que no se ha descubierto o no te has dado cuenta todavía el problema enorme que tienes dentro de tu cuerpo por ejemplo aquí explica un desbalance hormonal es decir tus hormonas están desbalanceadas esto te está generando una serie de síntomas y problemas de salud que muchas veces no sabes que son causa de eso una... una toxificación grave o por ejemplo grandes cantidades de inflamaciones silenciosas hay una enfermedad que es inflamación silenciosa y tú no te das cuenta que tienes el cuerpo inflamado pero no tienes dolor eh... problemas desbalanceados de tu estructura ósea de tu sistema inmunológico problemas digestivos que no te dan ningún síntoma sin embargo te estás viendo que te duele la tripa y no sabes lo que te está pasando y explica que la ganoterapia trabaja a nivel profundo en las zonas que tú no ves y en aquellas cosas que realmente son las que provocan las enfermedades que son la punta del iceberg es decir funciona a nivel oculto lo que muchas veces por ejemplo yo me acuerdo que una persona tiene las analíticas perfectas pero está enfermo no le encuentra nada pero está perfecto es decir muchas veces en ciertas analíticas no se descubren ciertos desajustes internos por ejemplo una disfunción mitocondrial sabemos que la mitocondria produce la energía a nivel interior si la mitocondria no produce energía porque no le entran los nutrientes necesarios o no tiene la grasa que necesita para regenerar su envoltura que es una envoltura bilipídica es decir lo que permite que salgan los excrementos de la combustión de la energía y permite que entren los nutrientes para que tenga más energía pero si la mitocondria está sucia porque la homeostasis no funciona tú no te das cuenta las analíticas no lo pueden detectar y tú estás incubando por ejemplo un cáncer o una enfermedad grave esto es un poquito corrígeme si me equivoco pero creo que esto es todo lo que está diciendo esta diapositiva exactamente no es completamente claro si la mitocondria no o sea si no alimentamos la mitocondria con suficiente o sea para que la mitocondria produzca suficiente ATP que es tripofato de adenosina pues eso es lo que produce la energía entonces claro es lo que es la causa o sea la medicina occidental trata los síntomas no las causas y esto es por eso dije al principio que me gusta mucho esta imagen porque la punta dice ver como dices tú todas las enfermedades que se ven por encima ah mira pues yo tengo artritis ah mira pues yo tengo un cáncer en la próstata mira yo tengo obesidad etcétera etcétera pero nadie te dice ah mira yo tengo una inflamación hormonal o un etcétera o sea nadie te dice eso entonces eso es exactamente lo que lo que lo que significa esta imagen muy bien muy bien sí esta frase es la frase española típica que se dice prevenir es mejor que curar es exactamente lo que quiere decir esta frase muy bien entonces es tan valioso un gramo de prevención que un o sea una libra o un kilo de curación que esta frase es también muy 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 bonita vamos a ver si piensas que el bienestar es caro intente estar enfermo muy bien muy bien una frase muy bonita también vale aquí vemos pues pues el balance este prevención y cura la prevención que es en fin no tienes que hacer solo tienes que cuidarte bien y la cura que en fin tienes que hacer mucho más para curarte que para prevenir entonces la prevención mira aquí tiene dos columnas muy buenas mira la prevención es fácil es de coste muy muy bajo healthy life me ayuda un poquito con el inglés es que no o sea es la vida saludable ¿no? y familia familia feliz ¿no? y la cura que es compleja es cara que te consume muchísimo tiempo y te trae estrés familiar muy bien pues señor ¿pa?